¡Y un paso atrás! De esta masa, de este río humano, va a echar a Miraflores, con su vencedente, para atacar a este rayón. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de las siguientes formas y bajo los siguientes lineamientos. ¡Democracia! 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 ¡Democracia!